Hola gente, ¿cómo va? Yo soy Modric y vamos a jugar al Sanctum 2, que bueno es un juego futurista, es una especie de shooter mezclado con algún tipo de crafteo de torres, de bases, y el objetivo está en que los monstruos, las oleadas de monstruos, porque es por oleada, no tienen que entrar al núcleo que tenemos que defender nosotros, y bueno, a lo largo de las oleadas nosotros vamos a poder poner las torres estas y a la vez vamos a poder atacar nosotros, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien, entonces. Muy bien, bien. Uh, ¿qué tengo que tocar? ¿Qué tengo que tocar? Ahí elegiste tu personaje y después, a medida que sube el E, podes desbloquear pasivas y torres y pasivas para ponerle al TJ. Elegí la que más te convenga y lee lo que hace cada personaje. Ok. Pollo. ¿Y ahora? ¿Estoy solo acá? No, no, no. Ahí, ahí que hago yo repistero, amigo. Ahí voy yo, eh. Estoy seleccionando. Ahí está. Ah, esta es la siguiente de la que empezamos. Vayamos a... Hola. ¿Te ubicas más o menos más allá en el juego? No, ni idea. Esa está que... Mirá, ¿ves el mapa vos? Arriba la izquierda. ¿Qué sos? Vení. Ah, no, ni idea. ¿Ves el mapita arriba a la izquierda que te dice caer en los puntos rojos? Sí, hay que bloquear los rojos. No, ahí es donde los bichos van a venir. Ah, está bien. Tabi, ¿tapamos el medio acá o no para que no pasen? Eh... Sí, tenés todos los bloques vos me parece. Mudri. No, Mudri. Uh, Mudri, tenés todos los bloques. ¿Y qué tengo que hacer? Vos ponelo. Que los ponga y los sacamos. Bueno, pará. Pon uno ahí. Uno ahí. Dale, dale, dale. Ahí. Hay que hacer como el típico... ...juego de esencia de corre. Ir a hacerle un caminito para que... ¿Cuántas tengo para poner? Abajo te dice en el medio. En el medio te dice los rebondelitos te dice cuántas... ...cuántas podes poner. No, 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 pará. Acá no, acá te confundiste. Sacá este. Claro, tiene que ponerlo acá. Acá, acá. ¿Qué hizo? Acá donde estoy. Ahí. Y seguí hasta ahí. Uy. Sí, del otro lado también. Cuántas torres le tienen. Ahí está acá, mirá acá. Si ponés acá. Pero che. Javi viene del otro lado también. Tienes que dejar torres para el otro lado. No, pero las torres podemos ponerlas acá. A ver, ponemos algunas. Tengo una nueva, mirá. Pero mirá al otro lado. Ah, el otro lado, es verdad. Javi, de este lado, mirá. ¿Cómo fue del otro lado? Mirá esto, boludo. ¿Qué puse acá? ¿Qué es esto? Espiral de AMP. No sé qué hace. Creo que aumenta el daño. Ah, aumenta el daño. Sí, es una pasiva. Sí, es una pasiva. Che, Javi. Está bien del otro lado. ¿Lo estás viendo? Sí. Pero yo no tengo bloques. Pero por eso. ¿Cuántos tiene mate? No, pero no importa. Van a venir ocho bichos acá. Los marcamos. Pero voy poniendo un par, ¿o no? ¿Tenés todavía? Sí, dale. Pará, acá, acá. Miráme, miráme. Acá donde estoy yo. Ahí. Que está ahí hasta del otro lado. Y acá te ponen una de estas, si querés. ¿Tenés todo contento? Cuatro. Cuatro. Pero atentas, apretes un enter. Sí. Listo. ¿Apretas enter? Enter. Alto yo. Let's go. Bueno, a ver de dónde vienen primero. Uy, acá hay un par de bicho, vamos. No, me la están utilizando. No. No, no. No, están en uno, pero están en tres. Están pegando a alguien. ¿Qué tal están pegando? Sí. Viste esa pastura que se tuñan. La puse yo. Sí. ¿Se ha entrado, Mati? Si. Está chuteada. ¿La escucha? Si, si. ¿Se ubica, Mati, acá? No. Ah, ha entrado por ahí. Está chuteando, Mati. Si, si. ¿Por qué se queda quieto? No entiendo. Porque están teniendo una pasiva que me duro, por eso no creo. Si le pegan al núcleo, el núcleo se sumía. Por encima de Rami. No, no acuden que toda una de las antigueras se unida luego a él. Claro. Porque me van a dar el pico. Ah, no lo recomiendo. Nada, algo difícil. Eh, tengo dos torres. ורgas! Hemorn erwanson, ropes! Ya ha venido. Alisis. No! Tres... 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 YРИquis Con el control tenés la mira, ¿por qué no? Yo quiero poner la de drone, por eso sí que le voy a poner la de drone Ya está ahí Ahí sale Ready They're on their way You're finished They're on their way Es muy gigante, ¿no? Sí Ahí salgo Ponle, ponle, ponle Ponle todo lo que te queda Dale, dale, dale Ahí está, listo Ponle 40 a cualquiera Ahí está, ponle 40 Escuchame Está gordo Eh Mirá lo que pega, 10 lucas Bueno, ahora ya sabés, las cosas suben de level Y ahí te dice lo que llevan Ah, esto es una tapita Pero ponle, estas cosas también suben Las que no tienen nada A mí me dio una de torre Que es esta, que tiene la pelota Que en ese rango le amplifica Todo un 17%, así que en la otra Pongo una acá Sí Y podremos mejorar esta, ¿no? Sí, la que vayas viendo Está de nivel 3 Lo voy a ver Ya, hay un tipo de nodo que tiene el punto Lo que es el La gelatina está arriba Claro No, subido, subido, amigo 1.000.000 y 1.000.000 No, subido No, subido Contra otro pulso No, subido No, subido No, subido No, subido No, subido Pero cuando llegan a la base te la hacen perder Y ahora No, subido No, subido ¿Dónde está mi vida? No, subido No, subido No, subido También está No, subido Y ahora El calor Chao